Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, que pacha aquí en otro vídeo reacción Joder, vaya horitas para sacar una canción, me cago, tíos Una de la mañana, aquí estoy con mi huevo morenos FM Cali, Killer Razzle, ¿qué hago? Si esto no es un hit, yo no sé Y en la preview, que no me gusta a mí que en la preview se escucha el ritmo En la preview se escucha el reggaetonazo que va a ser Así que bueno, no pasa nada, chavales Ya sabemos de qué va el ritmo, da igual, no pasa absolutamente nada Estamos preparados Por cierto, lo tengo que parar Como dicen los argentinos, no me toquen las bolas Lo escucháis y luego venís a la reacción No empecéis ahí, pero mire, como me huevos Estamos acá en la fábrica, guacho Y conociéndolos, esto va a durar 7 minutos la canción, de verás Pero no entiendo, esto es una peli, esto que es Dame la canción, dame la canción, necesito la canción Que por cierto, hemos razonado bastante a FMK Y parece que no, pero como 3 canciones ya hemos razonado a él A ver, a ver, alguna pose para el video Uy, 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 a ver, a ver, un flowcito Fíjate A ver, mostrá ese piquete Toma Rey Fíjate, todo el mundo quiere el disco de Duki y de Ikea Yo quiero el disco de Razer King y Tiago Te lo juro, un disco de esos dos, tiene que ser O sea, cada vez que se juntan estos dos, es bomba Tío, ¿qué es esto? He venido por la canción Venimos a la fábrica, estamos filmando, yo sé que tú Así que nada, nos vamos a meter que el Lidkila nos está esperando Nos va a matar Dale, dale, dale Vale, vale, ya empieza Lidkila está así Lidkila está así ¿Aquí estos guachos no vienen o qué? ¿Está todo preparado? Aquí no viene nadie Acá tenemos lo de la mudanza, esperándose media hora Y diréis, ¿por qué? No, es que esto también lo tengo que parar Porque esto también forma parte del copyright de la canción Tontos no son los creadores, son muy listos Ojito, la gente ahí, vamos a pasarlo, que no pasa nada Uy, ¿estos quiénes son? Este es Big One Ah, este es Lidkila, coño Qué raro parecida es de arriba Ese era el preview que hemos escuchado de ayer De tres segundos del Instagram de Roserkin ¿Lo ves así? Sí Un preview de tres segundos que te dejé con las ganas Eso me gusta Bueno, vamos a prepararnos Pero nena, no digas nada Vale, vamos a prepararnos ¿Bailamos o no bailamos? ¿No queréis bailar o no bailamos? Psych Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Vale, el ritmo está guay El ritmo está guay A ver si está bien el ritmo con las voces Vamos a ver poquito a poquito Pero el ritmo me gusta El ritmo tiene potencial Joder, cuántas cosas te dice Primero rápido, luego lento Luego suave, luego rápido, luego lento Luego que no se entere nadie Que no se entere no sé quién Por atrás, por delante Me gusta A todos lados No, no, no Lo de Raúl y Rosalía Está confirmado de que no De que eso De que eso no Lo de Rosalía ya Yo casi seguro que están juntos Casi seguro Si queréis luego lo miro Pero casi seguro Que esos dos están juntos Entré por la habitación Y la imagen se perdió en el humo Se perdió en el humo Dice que nunca aprendió Pero que va a fumar Si yo fumo Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Sí, ma, me mola Porque es un reggaetón Es lentito No es un reggaetón a tope Es un reggaetón lentito Que dices Coño, venga Me voy metiendo Me voy metiendo en la vibe Y al final Te lo acabas poniendo de fondo Para cocinar La voz de Tiago es perfecta Para esta canción Lo que me interesa Es escuchar la voz De Lidkila en este beat Cuidado ¿Qué va a hacer Lidkila? Cuidado Vale, vale, vale Bien, 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 bien Fíjate Estaba pensando ¿Cómo lo va a hacer Para entrar bien? Dijo Lidkila Mira, mira Aquí tengo los Los huevos Para que te los comas Te calmo los dolores Como un IBU ¿Qué es un IBU? IBU Ah, un IBU 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 profeno Sí, sí Eso es un normal Para no enterarme de eso No, digo A lo mejor es una marca allí Empezando en el Bisbaporú Fíjate Le queda muy bien El pelito negra Bueno, Russell A ti te queda bien todo Ahora tienes esa cosita Que te queda bien Todo lo que te pongas Hasta el gorrito Que mira que difícil Con un gorro Queda bien Vale, la canción El ritmo está bien Las voces están bien Entonces Algo tiene que fallar Pero no puede ser que todo esté bien O la canción es muy larga No, no puede ser larga Pero es que mira lo que le queda a la canción Pero es que no me creo que sea tan corta En cuatro meses Hay un remix de esta canción Cuatro meses Estamos a Mayo, junio, julio, agosto En septiembre, agosto Tenemos remix de esta canción ¿Cuánto va? Bueno, no me voy a apostar nada Que luego Es como una mierda Dime que no era Dime que no era Dios Emilia Emilia, qué guapa eres Posiblemente la mujer más guapa Que ahora se me venga a la mente en este vídeo Bueno, es que muchas guapas Lo siento Pero es que eres muy guapa ¿Está con alguien de esos? Joder, cuanta gente Pero no la ha producido Big One ¿Me ha dicho 47 nombres? ¿Cómo está la industria musical? Es que te ayuda a todo el mundo Es impresionante Esa me ha molado En la casa está Argentina Chavales Me ha gustado Me lo esperaba Fíjate, me lo esperaba más En plan Parte de reggaetón Y parte un poquito de trap rapeillo Pero me ha gustado Me ha gustado Porque a mí el reggaetón En cualquier forma me gusta Así que nada, chavales Espero que os haya gustado La reaxao La reaxao también Comentarios Les palagorritmos Suscríbanse Me siguen por estos lados Y nos vemos en la siguiente Video reacción Les quiero besitos Nos vemos